Una copa señor, denme una copa Ahogar en ella quiero mi quebranto, calmar esta ansiedad de mi alma rota Y beberme después mi propio llanto Calmar esta ansiedad de mi alma rota, beberme después mi propio llanto Brindar quiero esta noche por los parias como yo Que hastiados por el mundo van sin rumbo y sin amor Sin el calor da una pasión que haga vibrar el corazón Viviendo en las tinieblas horrorosas del dolor Quiero beber, quiero reír, quiero cantar, quiero vivir Soñar que yo también tengo una mar Brindar quiero esta noche por los parias como yo Que hastiados por el mundo van sin rumbo y sin amor Sin el calor da una pasión que haga vibrar el corazón Viviendo en las tinieblas horrorosas del dolor Quiero beber, quiero reír, quiero cantar, quiero vivir Soñar que yo también tengo una mar Otra copa señor Dime otra copa Él nosote en las tinieblas horrorosas del dolor La imagen querede hero se para lograr el corazón Yaizers un despertador del dolor Foro un despertador Cu персон Euro Proye inflicteβare en ti Un despertador